¡Suscríbete! ¡Aquí no va, buen silencio! ¡Otro fiambre! No cantéis victoria aún. Esto no es más que el principio. Adiós al fugido. Alejaos de la zona de detonación. Tenéis permiso para atacar. Disparad. Resultado óptimo, Breaker. Alfa inactivo. No hay nada que dos no puedan hacer, Breaker. Tengo visual del enemigo. Breaker 1. El radar muestra un helicóptero enemigo acercándose. Yankee 7 aún está lejos. Deberéis enfrentaros a él solos. ¡Están descargando! Cuidado con las contramedinas y volver a atacar. Si es necesario, cuidado con esas minas. ¡Están descargando! ¡Dejo algo de blindaje! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Rampeando los cargadores! ¡Voy a recargar! Los campos petrolíferos están justo delante Alcatala está en el valle Solo por ellos Rafa la resistencia ¡Perfecto! ¡Dónde tenemos! Cambiando cargadores Voy a recargar ¡Recargando! Atención, breakers Yankee 7 ya casi está en posición Hay formato de un vehículo blindado aproximándose a vuestra posición ¡Me dieron! ¡Cambiando cargador! ¡Déjitos! ¡Déjitos! ¿Aplausos delas estábamos? ¡Aplausos deloas! ¡Aplausos delantera! ¡Aplausos delantera! Recargando Un par de impactos más y ese auto explotará Camaradas, ha llegado la caballería Justo a tiempo, Nick Bienvenido a la fiesta Gracias por invitarme, Laswell He traído apoyo aéreo y armas El apoyo aéreo está en posición Breaker, mono, misiles en camino Menazas neutralizadas Espero que os hayan gustado los fuegos artificiales Yankee 7 a Breaker 1 Ve un puesto SAM, el objetivo Bravo Los mantendré ocupados Vosotros seguid los rastros de humo para liquidar a esos cabrones Nos vemos al otro lado Entendido Breaker 1, los objetivos están marcados Id a destruir esos misiles Breaker 1, estáis cerca del objetivo Bravo Atención a todas las unidades Veo fuerzas de Alcat mientras atacáis los objetivos terrestres Yo hago... Breaker, bien visto Nick Ojo con los tejados Mirad en esa gasolinera Por favor Senmitir Seguido... Seguido un vehículo Amigua Cambiando los cargadores Síguido Cambiando los cargadores Cambiando los cargadores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!